Hola, muy buen día para todos. Bienvenidos a una entrega más de su canal Cryptonomy. En este video quiero complementar el video anterior en el cual les muestro a BitUniverse, una plataforma espectacular que nos permite hacer Crypto Grid Trading con bots totalmente gratuitos y podemos conectar vía a vía nuestros principales exchanges como lo muestro en el video anterior. Esta es la versión de escritorio con la que yo me siento más cómodo. La verdad con la versión para móviles, pues todo se ve tan pequeño que no se aprecia y no se puede analizar muy bien la información. Por eso quiero compartirles la versión de escritorio en la cual ustedes acceden a través de la página bot.bituniverse.org y ahí ya pueden iniciar su sesión como lo estoy haciendo acá. Básicamente tiene una interfaz muy parecida a la de Bitsgap o la de cualquier otro exchange. Aquí podemos configurar el lenguaje, el tema, si queremos que las velas cambien de color para que usted de pronto no se confunda. Recuerden que ya en el canal les expliqué la gran diferencia que hay. Para que ustedes la tengan presente, voy a hacer muy rápido un recordero de cómo con sólo el color de las velas podemos confundirlos y cometer muchos errores. Si ustedes lo presionan acá, en el order book, este bloque y este bloque, entonces para determinarlo, estas son las órdenes de compra y estas son las órdenes de venta. Si ustedes se dan cuenta, las órdenes de venta están con color rojo y uno diría, rojo debería ser en las órdenes de compra porque es cuando el precio empieza a caer y verde para las órdenes de venta. Pero aquí en la gráfica encontramos al revés esto. Verde es cuando sube el precio y rojo cuando baja el precio. ¿Se dan cuenta? Entonces, para los que no se quieren confundir con esto y quieren parametrizar, pues aquí tienen la opción de cambiar el color verde para subida y el color rojo para bajada. Y de esta forma, pues, tratan de... Yo ya estoy acostumbrado, entonces lo voy a dejar como siempre lo he usado. Verde para las subidas y rojo para las bajadas. Y ya con esto no me confundo. Pero quiero hacer la aclaración. Bueno, entonces, entrando en materia, recuerden que lo más importante no es tanto el POT, sino el PAR que se escoja. Si hacemos una buena elección de un PAR, vamos a tener un 70, 80% más de probabilidades de tener éxito. Entonces, aquí quiero muy rápido mostrarles cómo está dividida la plataforma para la versión de escritorio y cómo esto nos ayuda a facilitar, pues, un poco las cosas. Aquí podemos escoger el tipo de trading que queremos hacer. Lo podemos hacer automático con el trading bot o lo podemos hacer manual. En la opción automática, que es con inteligencia artificial, tenemos estos tres bots. El Grid Trading Bot, que es el que más les recomiendo y el que voy a presentarles hoy la información. Este Grid Trading Bot utiliza inteligencia artificial y tiene dos formas de ser configurado para mercados hacia arriba y hacia abajo o para mercados alcistas. Entonces, si estamos en un mercado alcista con una tendencia como esta, pues, se pone el Bullish para sacarle mucho más provecho. Yo prefiero trabajarlo con Sideways, o sea, hacia ambos lados, porque este mundo cripto es totalmente impredecible y no sabemos cuándo va a subir, cuándo va a bajar. Entonces, si el bot está preparado para subir o bajar, para mí, esa es mi mejor elección y esa es la que escojo. Este trading, Take Profit, es una opción espectacular que se las cuento muy a grosso modo y en otro video voy a explicarles. Pero este bot está diseñado para, si en algún momento compramos una cripto en un momento alto y el mercado cayó, configuramos este bot para que solo cuando llegue al punto en el que se desplomó el precio empiece a vender y de ahí para arriba le ponemos un Margin o un Profit, un Take Profit para que empiece a vender si sigue subiendo o por lo menos que venda al precio al que se desplomó para no tener pérdidas. Y esto lo hace de manera automática sin que nosotros tengamos que estar conectados. Entonces, me pareció espectacular este. Y el Stop Limit es para cuando queremos que, digamos, ya hicimos un análisis técnico y vamos a ver que el precio puede llegar, por ejemplo, a estos 5.000 satoshis. Entonces, programamos el bot para que cuando llegue ahí venda todo y se quede en stablecoin, por ejemplo, o se quede en Bitcoin. Esas son las tres funcionalidades de los tres bots. Aquí tenemos nuestro libro de órdenes y el histórico de órdenes de compra. Aquí está el 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 split, la diferencia de precio entre los vendedores y los compradores. Tenemos nuestra gráfica, el volumen y este que es el MACD. Y aquí está lo más importante para la hora de escoger los pares. Entonces, les voy a dar algunos tips para que ustedes los usen. Si ustedes quieren armar su bot con Bitcoin a la derecha, pues, seleccionan Bitcoin acá. y ya todos los pares que le va a mostrar van a estar con Bitcoin a la derecha. Una forma, este es un tip, no es una recomendación de inversión, recuerden, ustedes deben hacer sus propios análisis, sus validaciones, verificaciones. Yo solo les comparto la información que yo estoy usando y que estoy usando conscientemente. Recuerden que aquí lo más importante es que ustedes asuman la total y absoluta responsabilidad del manejo de sus portafolios y sus inversiones. Entonces, les cuento cómo estoy eligiendo yo los pares. Recuerden que aquí en el canal les he dicho varias veces que cuando uno escoge una cripto de una blockchain de tercera generación, está haciendo una muy buena elección. Por ejemplo, aquí Luna. Y entonces, selecciono el par Luna contra Bitcoin y luego, utilizando el trading bot, le digo crear un grid trading bot. aquí por defecto, él ya, yo le parametrizo el sideweights como default o por defecto para que todos los grid trading que yo configure queden con el sideweights parametrizado por defecto. Entonces, aquí yo ya simplemente le doy clic en crear. Estoy conectado desde un wifi de un hotel y es un poco lento. Por favor, tengan paciencia. Mientras tanto, pues aprovecho para detallarles un poco mejor todo. Y, como les decía, le damos crear y aquí vamos a usar la estrategia de inteligencia artificial que ya la plataforma para el grid trading bot con la característica por default de mercados a la subida y a la baja, o sea, al alza y a la baja, me ofrece un backtesting anualizado de 273.38% y esto es lo que a mí me permite elegir y poner en mi lista de favoritos con esta estrella si yo este backtesting lo veo atractivo, lo coloco de una con esta estrellita y ya me queda aquí en mi backtesting en los favoritos. Entonces, 273.38% es un backtesting espectacular. Esto está anualizado, un retorno analizado para 7 días es espectacular. Luna es una de mis blockchain de tercera generación favoritas. Entonces, aquí yo ya veo que es un excelente par y que voy a ir a la fija. Aquí vemos que bajó un 5.79%. Es excelente poder entrar ahí porque ya vamos a poder comprar a un precio más bajo del máximo que tuvo, máximo histórico. Y recuerden que como por defecto está parametrizado como sideways para que suba y baje. Entonces, aquí yo ya simplemente pues en este momento no me voy a dejar crear ningún bot porque ya tengo todos los bots configurados y tengo todo el balance ocupado pero les voy a mostrar que simplemente aquí con deslizar esta barra de progreso yo puedo elegirle cuánto de mi balance quiero colocarle a este bot y aquí con la forma automática, para la estrategia automática de inteligencia artificial él toma el balance que tengo y me dice cuánto requiero para poder abrir ese bot ¿sí? Aquí me dice que pues no tengo el balance suficiente el mínimo para correr este bot es de 0.070 Bitcoin como ya tengo todo el balance ocupado pues no me lo va a permitir realizar pero aquí simplemente modifico de acuerdo al balance que tenga y le doy crear y ya de esa manera tengo mi bot creado es tan simple como eso si lo que quiero es establecer bots que tengan el par de una stablecoin a la derecha pues me paro aquí selecciono USDT y ya los pares que me voy a desplegar aquí son pares contra stablecoin de Tether si quiero buscar otro par a la derecha otro cripto a la derecha simplemente lo doy aquí clic en la lista desplegable y aquí me va a mostrar pues todos los que están disponibles como BNB BUSD USDC ¿sí? están todos esta DAI DOGE EURO LIBRA ESTERLINA RUBRO pero pues hay algunos de estas criptos que están estarían a la derecha del bot que me van a restringir el número de posibilidades de pares ¿no? la gran mayoría de pares están enfrentándose a Bitcoin y a Tether pero digamos que quiero escoger USDC porque me parece una stablecoin más segura más fiable ya aquí me están poniendo los que están contra USDC y aquí los puedo ver deslizándome hacia abajo ¿sí? hay una gran cantidad entonces interesante lo otro que les sugiero revisar es que aquí en volumen yo le puedo decirme que me ordene de mayor a menor y con Bitcoin tenemos en este par Bitcoin contra USDC 36 millones de dólares por día esto es un volumen de 24 horas Ethereum contra USDC 11 millones Solana contra USDC que es uno de mis favoritos también entonces digamos si a mí Solana contra USDC es un par que me interesa le pongo aquí la estrellita y lo dejo ya en mis favoritos para no tener que estar buscando cada vez que quiero abrir y mire me está ofreciendo una estrategia anualizada del backtesting de 236.16 yo siempre trato de elegir estrategias que estén por encima de 200 para que valga la pena miremos por ejemplo Cardano contra USDC que es otra súper espectacular blockchain de tercera generación mire cómo me duplica la posibilidad con sólo cambiar el par entonces por ende este va a estar dentro de mis favoritos y así podemos BTT también es un excelente proyecto así podemos ir creando nuestra lista de favoritos este no alcanza a pasar de los 200 entonces no lo tendría en cuenta lo saco de los favoritos y aquí podemos ver por ejemplo a B&B contra USDC es un par excelente lo he usado mucho tiempo y me ha permitido salir de este par para las temporadas o las correcciones muy fuertes es muy bueno porque le permite a uno producir de manera segura en un mercado bajista no le va a permitir producir mucho pero si le va a permitir producir por lo menos un 4 7% al mes que no está nada mal de un 4 al 8% no está nada mal para un mercado bajista y así podemos seguir por ejemplo TRON también es un excelente par vamos a ver si contra USDC nos ofrece un volumen un backtesting aquí está muy bajo si Atom por ejemplo Atom es una blockchain de tercera generación también excelente vamos a ver que miren por ejemplo wow 544.49% de hecho ya lo tengo aquí en mis favoritos entonces así ustedes pueden ir armando su lista de favoritos y ya cuando la tengan simplemente entran aquí en la estrellita de sus favoritos y se ponen a mirar cuál es el que le ofrece más más backtesting y los cogen por ejemplo NIO NIAR o MANA son también pares que ofrecen muy buen backtesting con la estrategia de inteligencia artificial anualizado entonces aquí vemos que MANA contra USDT nos ofrece tiene un volumen de 184.21 millones de dólares en 24 horas nada mal y nos ofrece un backtesting de 390% entonces si usted ya decidió qué es este simplemente ajusta aquí el monto que le quiere colocar y crea su voto voy a mostrarles aquí ya los trading bots que tengo configurados para mi exchange de Binance recuerden que aquí podemos tener voy a mostrarles acá que podemos tener varios exchanges simplemente vía API los conectamos voy a mostrarles aquí en este momento tengo conectados cuatro cuatro exchanges tengo a Binance tengo a OE a Gate y a KuCoin pero si quiero conectar otro puedo entrar aquí donde dice importar New Exchange y miren la cantidad que tenemos disponibles están todos están los más importantes los más grandes Binance Bitrex Bybit Bithome de aquí Gate.io FTX Liquid Elevante UOB KuCoin OKEX Poloniex Probit Chubao y tenemos tres páginas más para para ver la lista completa entonces ahí están todos simplemente vía API los puedo conectar y aquí en el menú de Trade hago ese proceso básicamente les muestro que con el menú Trade podemos tener acceso a el balance de cada uno de estos exchanges para poder ver que tenemos dentro de cada uno de nuestros exchanges aquí vemos los pares que tenemos la cantidad total que tenemos la cantidad que tenemos bloqueada en los bots y el valor equivalente en dólares de nuestro porfolio y el valor equivalente en Bitcoin si desde aquí queremos lanzar el bot también lo podemos hacer con solo poner el puntero del mouse sobre el botón de Trade escogemos contra qué par queremos enfrentarlo y pues desde aquí podríamos lanzar un bot con solo darle clic ya nos abre la interfaz para crearlo no les sugiero que lo hagan así les sugiero que lo hagan como se los acabo de explicar entran en Trade y van mirando sus pares favoritos los van clasificando aquí con su estrellita y los que ya le dieron el backtesting de su interés desde ahí lo lanzan entonces ahora si voy a mostrarles aquí en My Trading Bots los bots que tengo corriendo dentro de Binance miren el desempeño tan impresionante que han tenido entonces voy a mostrarles acá con esta herramienta para que se vea más claro aquí vemos el profit que ha tenido cada uno de estos bots y el par aquí por ejemplo tenemos Luna contra B&B me ha generado un 10.2% Luna contra BTC 5.48% Polkadot contra BTC 4.43% CTXC contra Bitcoin 6.22% GTC contra BTC o GTC contra BTC 10.06% GFI contra BTC 1.4% GX S contra BTC 1.37% y Phantom contra Tether 5.9% entonces para ver en detalle cada uno de estos trading bots simplemente entro aquí en D-Trade y aquí puedo ver mi bot entonces puedo ver voy a mostrarles aquí empecemos con los más antiguos para que ustedes vean el desempeño que ha tenido esto que realmente me tiene muy sorprendido yo ya llevo usando Big Universe tres meses recuerden que a mí en el canal solo solo sugiero o muestro en el canal las herramientas tecnológicas plataformas aplicaciones portales que he validado con mi propia experiencia y con mis propios resultados no no me gusta hablar sin conocimiento de causa no me gusta hacer referencias sin una propia experiencia por eso estoy mostrándoles acá que por ejemplo el bot de luna contra B&B fue creado hace 16 días 52 ¿qué? 0 horas 52 minutos y ha generado un 10.21% entonces eso es 0.05067 B&B nada mal muy buen desempeño aquí vemos que luna contra BTC ha generado 5.49 y lleva nueve días corriendo el bot y entonces mostramos aquí para arriba cuál sigue sigue DOT Polkadot contra BTC lleva nueve días 20 horas corriendo y ha generado un 4.44% aquí tenemos a CT XC contra BTC lleva cuatro días corriendo y ha generado un 6.23% de rentabilidad GTC contra BTC lleva cuatro días corriendo con 22 horas y ha generado un 10% entonces aquí ya uno puede ver en detalle cómo está parametrizado el bot puede ver aquí uno puede ver el precio actual al que está cotizando GFI contra BTC y las órdenes de compra y las órdenes de venta que el bot automáticamente con la inteligencia artificial va realizando aquí nos muestra el número de transacciones que ha hecho 77 operaciones 308 23 y aquí es donde podemos ver cómo funciona de bien la inteligencia artificial usada para la creación de estos bots y funcionan muy bien me tienen gratamente sorprendido miren les comparto este par phantom contra tether tiene un backtesting estimado de 1185.66% lo abría hace un día y 20 horas y en un día y 20 horas ha hecho 5.91% esta es la tecnología que vale la pena compartir y mostrar para que ustedes revisen analicen y pues tomen su decisión aquí en el check history orders podemos ver todas las operaciones que está haciendo la plataforma este por ejemplo como les decía este es un trailing take profit que uso para que GTC se venda al punto en el que se me desplomó el precio y me saque la utilidad cuando se dé esa condición entonces aquí yo tengo algunos trailing take profit ya configurados miren 2 y 3 son 5 hay 5 pares que tengo en esa en esa característica o bajo esa condición cuando el mercado se desplomó pues quedé atrapado con esos 5 pero ya no tengo que estar pendiente de las precios ni nada sino configura mi trailing take profit y lo dejo ahí ya sé que se van a disparar cuando la condición se cumpla o el trigger que es como el disparador de la condición se ejecute aquí también podemos ver el histórico de las órdenes manuales realmente no tengo ninguna todo está automatizado y voy a mostrarles aquí que también tengo para Huawei algunos bots configurados que tienen un desempeño muy pero muy superior a lo que he visto créanme que antes de utilizar a BitUniverse mi favorito era BitScap una plataforma excelente los bots que tienen son muy buenos pero tiene algunas limitantes como el costo mensual de 120 dólares de 120 dólares al mes solo podemos crear 15 bots no tiene una app para el celular con la cual pues si salimos y podamos estar pendientes de nuestros portafolios y nuestros bots aparte de eso exige montos más grandes de capital para poder armar los bots entonces es como como un haciendo una analogía con vehículos es como tener un Rolls Royce entonces ya se vuelve muy elitista muy costoso si funciona muy bien pero BitUniverse no se le queda para nada atrás es una plataforma totalmente gratuita ellos se encargan de cobrarle ¿cómo vive BitUniverse? porque ustedes estarán haciendo la pregunta bueno BitGap cobra 120 dólares al mes ¿qué hace BitUniverse para mantenerse y sostenerse y sacarle un provecho a esto? BitUniverse hace negociación en volumen con los exchanges o sea ellos le cobran a los exchanges por generarles tráfico y generarles movimiento operaciones y eso es genial porque no le están cargando al inversor y al usuario final pues el costo se lo están trasladando a los exchanges como debería ser entonces aquí por cada recuerden que por cada transacción Wobi cobra una comisión lo que hace BitUniverse es negociarle de esa comisión usted me da un 30 un 20 un 50% y yo le incremento a usted el volumen por de transacciones por día y le incremento el número de usuarios usando sus exchanges entonces de esa manera es una relación ganar-ganar para ambos sin que se le traslade el costo al usuario final total nosotros ya dentro de Wobi estamos pagando unos fees dentro de Binance estamos pagando unos fees dentro de cada exchange nos están cobrando unos fees entonces ¿por qué tendríamos que pagar adicionar por los bots? de hecho Wobi ya tiene bots KuCoin tiene bots OKEx tiene bots que iré haciendo videos en el canal para mostrarles pero a mí lo que me encanta de BitUniverse es que en una sola consola puedo tener conectados 4, 5, 6, 10 exchanges y a cada uno le puedo tener 30 bots si quiero entonces eso me da gestionabilidad maniobrabilidad y facilidad de operación entonces ya aquí en Wobi les voy a mostrar los trading bots que tengo corriendo dentro de Wobi aquí por ejemplo este par Solana contra USDT o Tether ha sido espectacular porque este bot lo tuve que parar para hacer una liquidación y lo tengo corriendo hace muy poco pero quiero que vean ustedes este bot apenas lleva 9 días y el anterior o sea el que tenía corriendo duró 2 meses y me generó 33% cogió toda la subida de Solana y fue espectacular entonces recuerden siempre cuando tengan periodo alcista cerrar sacar utilidades y volver a configurar no no vayan a caer en el en el error de los ávaros y los ambiciosos que creen que va a ser eterna la subida si no liquidan no hacen cierres no sacan utilidades mi sugerencia es cuando ya le sacaron un 33% que es un espectáculo pues liquiden saquen una utilidad inviertan en otras cosas diversifiquen y vuelven a poner a correr sus bots como lo dice yo aquí hace apenas 9 días Luna contra Tether lleva 9 días y ya tiene un 5% entonces se dan cuenta como funciona BitJuniverse para mí es una alternativa genial para los que están empezando y digamos que tienen un capital bajo y no pueden pagar 120 dólares al mes con con BitsGap pues tener una alternativa como esta es genial porque ese dinero que van a poner a pagarle a BitsGap ya lo pueden poner en un bot y eso les puede generar con 150 dólares 200 dólares podemos armar bots aquí lo que con BitsGap es muy complicado porque solo se podría hacer con pares que tengan el precio del token muy bajo si vamos a armar un bot en BitsGap con 100 dólares con Bitcoin contra Tether no nos lo va a dejar armar porque nos va a decir que el saldo es insuficiente o el balance es insuficiente entonces esos son los pros y los contras que tiene BitsGap y que BitJuniverse entró a superar y a corregir y a subsanar y a darnos una posibilidad real de usar pues de manera profesional un Trading Bot un CRIT Trading Bot para sacarle el máximo provecho posible yo aquí en Wobi solo tengo estos dos pares activos y también tengo un Trading Take Profit miren con ISP Internet Control este está en el cripto se me cayó fuertísimo porque la compré como a 300 dólares y ahorita está como en 50 dólares entonces pues nada se pone ahí el Trading Take Profit Bot y cuando llegue allá pues se venderá en automático y ya yo no me tengo que estresar con esto no me tengo que descastar no le tengo que botar corriente solo tengo que dejar que el tiempo pase y que este precio corrija cuando tenga que corregir y ya no me estreso no le boto corriente a eso no me desgasto por eso me pareció espectacular este bot y ya no quiero extenderme más voy a mostrarles aquí muy rápidamente ustedes pueden configurar acá su autenticación de dos factores con AUT y le pueden personalizar pues el nombre y ya recuerden que una contraseña fuerte y segura es la mejor forma de proteger nuestros y portafolios nuestras inversiones entonces en el video en el canal también tengo un video que habla de cómo crear una contraseña fuerte y segura sin fracasar en el intento les dejo el enlace en la descripción del video para que se registren con BitUniverse y pues ojalá le puedan sacar provecho a esta excelente plataforma y puedan poner en automático sus bots a que empiecen a producir y a trabajar para ustedes recuerden que la inteligencia artificial es nuestro mejor aliado en esto no podemos estar 24-7 pegados de las gráficas los análisis y los exchanges poniendo órdenes de forma manual tenemos que apoyarnos en la tecnología para poder sacarle un mejor provecho y esto es lo que hace BitUniverse por nosotros a todos ustedes gracias por su atención por su paciencia sé que el video se fue un poco más largo pero bien vale la pena porque tiene muchísimo valor de información y les va a permitir empezar a adentrarse en el mundo del grid trading bot de una manera segura confiable justa sin tener que pagar una membresía mensual y con un excelente profit si saben configurar muy bien sus bots y elegir muy bien sus pares a todos ustedes un excelente día y nos vemos en la siguiente entrega gracias por estar atentos gracias por compartir la información gracias por sumarse al canal y a compartirlo con otras personas para todos ustedes un muy buen día hasta pronto